Creo en Dios Padre y entonces lo primero de todo es creo en Dios y es hablar de Dios desde una presentación digamos general, creo en Dios. La más fundamental afirmación de la profesión de fe, primero creo en un solo Dios y va desarrollando como digo el credo que ahora se deja de decir en misa, otro error porque dieron a elegir entre el credo apostólico que se llama, como es más breve, todo el mundo coge el credo apostólico, pero el credo de la misa es el credo niceno-constantinopolitano que se llama así porque viene de esos dos grandes concilios de los primeros siglos, concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, con dos grandes santazos, San Atanasio y el único de los pocos obispos que en el orbe quedó católico, que fue Osio de Córdoba y esos dos, sobre todo Osio, se inventaron un término que se dice en el credo este, homousios en griego, en latín consustancial al padre, en español decimos, muy mal traducido como todo, de la misma naturaleza del padre, no, pero tiene la fuerza, la tiene la palabra griega, homousios, de la sustancia del padre. Bueno, pues este credo niceno-constantinopolitano empieza así, credo in unum deum, creo en Dios uno, creo en un solo Dios. Bueno, hablar de Dios, como digo, nos llevaría largamente y mañana si hablamos de la revelación, como Dios se autopresenta, podemos hablar un poco más de Dios. Ahora vamos más bien a la creación, que es lo que se nos ha pedido. Génesis 1.1. Hablamos, abrimos la Biblia por la primera página. Génesis 1.1. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Con estas palabras empieza la Sagrada Escritura, de esta manera tan solemne. Las mismas palabras con que empieza el prólogo de San Juan, con que se termina la Santa Misa, el último evangelio. In principio, eras verbum. Y aquí dice, in principio, Dios creó el cielo y la tierra. Pero se trata de un principio sin principio. En el principio de la eternidad. ¿Puede decirme alguien cuál es ese principio? Si no hablamos de tiempo. Entonces, es una manera de hablar, como tantas veces tiene la Biblia. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Por eso decimos que Dios es creador visibilium et invisibilium. De todo lo visible y lo invisible. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Porque quería salvarnos, nos creó. Ese designio salvífico empieza saliendo de sus manos las estrellas y los mares y el hombre. Y termina con el misterio de Cristo, que es el que ilumina el misterio de la creación. La catequesis sobre la creación, que es lo que estamos haciendo ahora, de una manera muy rápida, tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque hablar de la creación es hablar de los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. ¿Por qué todo hombre? Por el hecho de serlo, se hace una pregunta en la vida y muchas veces. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi fin? Y todo lo que existe, ¿por qué y para qué? Eso todo hombre que piensa, se lo pregunta. Esta hoja de parra que me está dando a mí en el hombro, el aire que estoy sintiendo, tú que estás delante. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? ¿De dónde y a dónde? Esta es la pregunta, que si no somos animalitos, materialistas, puro hedonismo, que es lo que hay hoy, carpe diem, hoy comamos y bebamos que mañana moriremos. Si no se vive así, si el hombre tiene un mínimo de inquietud trascendente, se pregunta esto y vosotros tenéis que sentir bullir en vuestro corazón estas preguntas para no dejar ir la vida como una devanadera, como una lanzadera. Los años van pasando, bueno, a lo que vaya saliendo, me tocó casarme con esta o esta que salió al paso, bueno, vinieron enfermedades, traté de luchar contra ellas y al final la muerte. ¿Y la vida es eso? No, la vida, eso es casi, con perdón, como digo, la vida de un animalito, pero la vida es otra cosa. Entonces, ¿de dónde, por qué, para qué? Investigaciones científicas hay las que queráis. Yo para prepararme también esta plática, he estado leyendo ahí mucho rato, pero claro, es imposible, como digo, nos llevaría muchos días. Un libro de un jesuita español, recientemente fallecido, con noventa y tantos años, que se ha iniciado su proceso de beatificación. El padre Jorge Loring, un gran apologeta. También podéis buscar en YouTube, como ahora está todo, pequeñas charlas que da él, hablando, moviéndose, porque era un hombre de una energía extraordinaria, ya muy mayor, y son charlas apologéticas sobre la confesión, sobre la Santísima Virgen, sobre el origen divino de la Iglesia, sobre la vida eterna. En fin, bueno, pues este padre Loring tiene un libro, que después lo hizo en una edición para mujeres también, edición para hombres y edición para mujeres. Y tiene no sé cuántos cientos de miles de ejemplares vendidos. Está en internet, yo lo tengo aquí porque se descarga y ahora te lo metes todo en este cacharro. Se titula Para salvarte. Para salvarte. Como buen jesuita, pues era un hombre muy humanista, de una formación muy amplia y con mucho interés por lo científico. Y entonces, en este tema del origen del mundo y de las constelaciones, de las estrellas, en fin, todo, pues te trae al principio de ese libro no sé qué cantidad de páginas. Por eso digo que aquí no vamos a hablar del Big Bang y de todas esas teorías que hay, cómo surge el mundo. Vamos a hablar, o estamos hablando, porque ya vamos por la mitad del tiempo, creo, desde un punto de vista, desde una impostación teológica. Bueno, toda la creación lo que hace es invitarnos a admirar a Dios, porque es inevitable pensar que hay una inteligencia superior que de modo imprescindible ha creado todo lo que nos rodea. Entonces, al admirar la grandeza del Creador, le damos gracias por la inteligencia, por la sabiduría de lo que nos ha manifestado. Bueno, hay un interés detrás de todas estas investigaciones científicas, como decimos, que supera lo que es la competencia de las ciencias naturales. Y el interés es el siguiente, cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, cuándo ha aparecido el hombre, cuál es el sentido de ese origen. Esto está gobernado por el azar, que haya un orden perfecto en el sucederse y el funcionar, digamos así, de los astros, en la fotosíntesis de una planta, en el organismo de una hormiguita, no digamos en el cuerpo humano. Que haya un orden perfecto en toda esta maquinaria cósmica indica naturalmente que hay una inteligencia superior, un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. Ahora viene la pregunta, porque son muchas, hablar de la creación, ya digo, nos requeriría muchísimos días o meses. Ahora viene la pregunta, si como decimos, el mundo procede de la inteligencia y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? Y esta es la pregunta que una y otra vez el hombre se hace. ¿Cuál es el origen y cuál es la explicación del mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es el responsable? ¿Y dónde está la posibilidad de librarse de ese mal? Hay una, me acuerdo de una reflexión, digamos así, era como una reflexión en voz alta, de Benedicto XVI en su visita al campo de concentración de Auschwitz, cuando fue allí. Y entonces se preguntaba esto, y como que eso el mayor teólogo seguramente del siglo XX, Ratzinger, pues parece que podría él desmenuzar un poco esta cuestión o dar alguna respuesta. Naturalmente no la dio. Decía que no hay más respuesta al final que la misericordia de Dios, vino a decir. En fin, hay muchas tesis, muchos mitos, se habla de esos dos principios eternos, el dualismo maniqueísta que quiere que esos dos principios estén en perpetua pugna, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, serían dos concepciones del mundo, el mundo malo producto de una caída y por tanto que se ha de rechazar y superar. Esto es el gnosticismo, que hoy tiene su reviviscencia en la masonería, es el gnosticismo de hoy. Y otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero, que una vez hecho, lo ha abandonado. Esto sería el deísmo. Y otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre. Esto es el materialismo. Ahora, la inteligencia humana, dice el concilio Vaticano I, 1870, puede encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión del origen del mundo. O sea, es un dogma de fe, así lo declaró el concilio Vaticano I, muy desconocido, porque además quedó interrumpido abruptamente por la usurpación de los estados pontivicios, por Víctor Manuel y Pío IX, el Beato Pío IX, tuvo que cerrar rápidamente y se quedó inconcluso el concilio Vaticano I. Primero, pero emanó dos dogmas, por eso digo que fue el último concilio dogmático. ¿Y cuáles fueron esos dos dogmas? El más conocido, la infalibilidad pontificia. El Papa no puede errar cuando habla en materia de fe y costumbres, nada más. Eso no quiere decir que el Papa sea siempre inerrante, ni que de ese concilio después tuviera que emanar una papolatría increciendo, en virtud de la cual se hace del Papa un semidios, y todos tienen que ser automáticamente canonizados. Esos son errores de fe. Lo que dice ese concilio es que el Papa, cuando declara algo que está contenido en la revelación o en la tradición, con obligación de que todos tengamos que creerlo, el Papa no puede equivocarse. La última vez que ha sucedido esto ha sido hace 71 años. Cuando Pío XII declaró el dogma de la asunción de la Santísima Virgen al cielo en cuerpo y alma, el 1 de noviembre de 1950. Después no ha sucedido. De manera que el dogma de la infalibilidad, tan combatido por los modernistas, digamos por los luteranos, en fin, pues en realidad no tiene que ser tan combatido, porque no es que el Papa quiera arrogarse una inerrancia, una infalibilidad onímoda, sino que solamente cuando habla solemnemente y en unión con todos los obispos en materia de fe y costumbres. Bueno, pues el Papa, el concilio vaticano I, emanó el dogma de la infalibilidad, pero emanó otro dogma que no se suele conocer. No se suele saber que esto es un dogma de fe, que hay obligación de creerlo. ¿Y cuál es? Este que estamos diciendo. Que el hombre, con su sola inteligencia, concedida por Dios, tiene capacidad de conocer el origen divino de la creación y la existencia de Dios creador. Puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana, dice el concilio, aunque añade, pero este conocimiento de Dios a través de sus obras puede ser, y es con frecuencia, oscurecido y desfigurado por el error. ¿Quién tiene que venir a confirmarnos y a esclarecer nuestra razón para que entendamos bien esta verdad? Que Dios existe y que todo es obra de sus manos. La fe. Dice la epístola a los hebreos. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve resulta de lo que no aparece. Todo esto que vemos es Dios. No quiero yo decir que caigamos en un panteísmo. Pero que Dios está aquí, como digo en este viento, en estas hojas, sin Dios no es explicable nada. Este es el sentido de que la verdad de la creación sea tan importante para mi vida humana. Porque Dios, en su ternura, en su bondad, quiso revelar a su pueblo todo lo que debe conocer en este sentido. Más allá del conocimiento natural que el hombre puede tener por sí mismo del Creador, y esto está, como digo, en la epístola a los hebreos y en la epístola a los romanos, más allá de este conocimiento natural que un hombre pagano sin que nadie le hubiera catequizado ni hablado de la fe podría tener de Dios. Mucho cuidado, ¿eh? Es que yo no puedo creer en Dios. Bueno, vamos a ver. La fe es un don. La fe hay que pedirla. La fe es un regalo de Dios. Es un don. Pero tú, por el mero hecho de ser hombre, puedes y debes conocer la simple existencia de Dios. Yo ya no te voy a decir que conozcas que en Dios hay tres personas, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que su madre es virgen, que Él está en la Eucaristía, que hay purgatorio. Eso ya es después. Eso ya es después. Pero hay una verdad fundamental que puede conocer el último salvaje que es lo único necesario para salvarse. Por eso decimos, ¿es que hace falta para salvarse conocer las verdades de la fe? No. Para salvarse, si nadie te las ha explicado, tú no tienes que conocer, saber las verdades de la fe. Pero si nadie te lo ha explicado, tú por el mero hecho de ser hombre, tienes que creer dos cosas para salvarte. Y esto lo puede saber cualquier hombre por su mera razón natural. ¿Qué es lo que sabe cualquier hombre por el hecho de ser hombre? Dos cosas, repito. Una, que Dios existe. O sea, que hay una inteligencia superior que ha creado y gobierna todo esto. Dos, que ese Dios es remunerador. Y esto segundo, no lo creen hoy la mayoría de los católicos. Por lo tanto, no creen en Dios. Dice santo Tomás de Aquino que si no se cree una verdad de la fe, no se cree en Dios. El que no cree en los ángeles, no cree en Dios. El que no cree en el purgatorio, no cree en Dios. ¿Por qué? Porque estás creyendo en un Dios con recortes que tú te estás haciendo a tu medida. Por eso hablamos hoy tanto de una religión a la carta. Entonces ese, sí, tú crees en ese Dios, ¿de acuerdo? Pero no es Dios. Es que para mí, Dios no puede consentir que nadie se condene en el infierno. Bueno, pero es que tú tienes que decidir lo que Dios tiene que consentir. Es que para mí, Jesucristo no puede haber nacido de María sin romper los sellos de su virginidad. Eso es un invento. Esto lo dicen hoy, como digo, muchos, entre comillas, teólogos y de todo. Pero tú, ¿quién eres para decidir? Tú no decides. Dios es Dios. Dios nos ha revelado todo sobre Él. Y entonces eso es un paquete completo. Si tú no aceptas el paquete, haces recortes, dice santo Tomás, tú no crees en Dios. ¿Y qué es lo fundamental de Dios? Sin lo cual no sería Dios. Que sea remunerador. O sea, vosotros no habéis ya casi estudiado el catecismo. Pero cuando se estudiaba el catecismo, la primera pregunta era ¿Quién es Dios? Y la respuesta era Dios es nuestro Padre que está en el cielo, que premia a los buenos y castiga a los malos. Ese es Dios. Si no premia a los buenos ni castiga a los malos, no es Dios. Es ese relojero que ha abandonado el mundo a su suerte. Pero si le interesamos nosotros, entonces hace lo que hace un padre que ama. Que porque ama, premia cuando el hijo se porta bien y lo castiga cuando se porta mal para que escarmiente. Entonces, estas son las verdades de fe que hay que creer. Que Dios existe y que es remunerador. La creación es obra de toda la Santísima Trinidad. Aunque decimos Dios Padre creó el mundo. Bueno, eso se le apropia a la primera persona. Como a la segunda persona se le apropia la redención. Y al Espíritu Santo, la tercera persona, se le apropia la santificación. Pero la creación es obra de la Santísima Trinidad. Todo fue creado por él y para él. Dice San Pablo a los colosenses. Y el concilio Vaticano primero dice el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Abierta su mano con la llave del amor surgieron las criaturas. Dice Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es la gloria de Dios? Pues hablan los teólogos. Estoy tocando, como digo, muchos temas. Muchos temas. Luego os sonará el que sea o ninguno o todos a la vez. ¿Qué es la gloria de Dios? Hablan los teólogos de gloria intrínseca y gloria extrínseca. ¿Qué es gloria intrínseca? La belleza, la felicidad, el resplandor, la plenitud que vive Dios hacia adentro, en sí mismo. O sea, en las relaciones trinitarias. El Padre engendra su verbo, el verbo eternamente engendrado se complace en esa mirada amorosa del Padre y besándose y abrazándose los dos eternamente brota la llamarada del Espíritu Santo. Esa es la vida íntima trinitaria, la gloria intrínseca. ¿Yo le puedo añadir algo? No, Padre. ¿Todos los santos de todos los tiempos le pueden añadir algo? No, Padre. ¿Todos los ángeles y arcángeles y querubines y serafines le añaden algo? No, Padre. La Santísima Virgen, más santa ella sola que todos los que he dicho antes juntos, no añade nada a la gloria de la Santísima Trinidad. Dios es Dios, no necesita nada, nadie le añadimos nada, no echa de menos nada, pero Dios es tan Dios y es tan hermoso y es tan bueno que se ha inventado su gloria extrínseca, que es la gloria que sale hacia afuera, que es el resplandor, el reverbero, la belleza. A esa gloria extrínseca tú puedes añadirle, por supuesto, ¿cómo? Con tu santidad, porque tu santidad es como un destello de la santidad de Dios. Cuando veneramos a los santos, hoy no veneramos a Santiago Apóstol, hoy veneramos la fortaleza del Espíritu Santo en Santiago Apóstol. Cuando veneramos a la Santísima Virgen, por más que la llamemos Santísima, o como dicen los orientales, la Panagia, la Toda Santa, estamos venerando, estamos adorando la grandeza de Dios. Bueno, pues esa es la gloria extrínseca de Dios. Y a esa gloria extrínseca cooperan las estrellas, los pajaritos, la sonrisa de un niño, el ofrecimiento generoso y resignado de los dolores de un enfermo, la santidad de un matrimonio, la entrega de un sacerdote, o la penitencia de una carmelita. Eso coopera a la gloria extrínseca de Dios, porque hace que tú ves esta hoja o esa sonrisa del niño y tú dices ¡qué hermoso es Dios! Tú ves un cielo estrellado y tú dices si es tan bonito por este lado, ¿cómo será por el otro? ¿Cómo es la vida de Dios? Entonces, la creación entera está cantando la gloria de Dios, lo dicen los salmos constantemente. Los cielos cantan la gloria de Dios, el firmamento, pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje divino, la noche a la noche se lo susurra. Todos los salmos hablan así. Por eso es tan importante hablar del misterio de la creación. Dios crea por sabiduría y por amor. Dios crea de la nada, o sea, exníquilo, es el único que puede crear. Dios, Dios crea un mundo ordenado y bueno, Dios trasciende la creación, está presente Él mismo en esa creación y la mantiene y la conduce. ¿Y cómo realiza Dios su designio en la creación? Mediante su divina providencia. Qué bonita esa palabra. La divina providencia viene del latín providere, ver por delante. Dios está siempre viendo por delante en la creación. Vamos a hablar un poquito del catecismo romano que es el que os decía y de lo que trata de la creación después de hablar que Dios es omnipotente y dice ¿de qué hizo Dios al mundo? ¿de qué modo? ¿y para qué fin? Estas tres preguntas se hace el catecismo que surge en el siglo XVI del concilio de Trento y dice no fabricó Dios el mundo de materia alguna sino que le creó de la nada. No lo hizo forzado por alguna violencia o necesidad sino por su libre y mera voluntad. No hubo otra causa que le indujese a crear sino la de comunicar su bondad a todo lo que él creó porque la naturaleza de Dios siendo por sí misma infinitamente bienaventurada de nada necesita. Así como movido de su bondad hizo cuanto quiso así también al crear todas las cosas no se guió por algún ejemplar o modelo que tuviese fuera de sí mismo sino que por contenerse en su inteligencia divina el ejemplar de todas las cosas viéndole en sí mismo el supremo artífice y como imitándole creó en el principio el universo con aquella sabiduría e infinita virtud que le es propia es una maravilla esto yo todo lo que hago ahora estabais haciendo un estandarte hay una colección de estandartes ven a cortar unos cartones bueno pues eso es porque desde niño tú has visto un estandarte y tienes en tu cabeza en tu memoria los fantasmas que se llaman en filosofía las imágenes de un estandarte y entonces a esa especie estandarte corresponden muchos modelos cada uno estabais haciendo uno o tú quieres estar guapa y te quieres parecer a fulanita y si fulanita se ha pintado el ojo así tú también te lo pintas así porque lo has visto bueno Dios no tiene nada que ver con nada eso Dios no tiene que fijarse nada para crear nada lo tiene todo en sí en su inteligencia divina tú haces el estandarte porque te han dicho que hay un concurso de estandarte o lo que sea yo no sé por qué estabais cortando eso Dios no Dios es que le da la gana a él es soberano es libérrimo en sí mismo este es el misterio de la creación es una manifestación absolutamente graciosa o sea totalmente gratuita y libérrima de la bondad de Dios que es como si no se resignase a estar contenida en sí mismo y tiene que brotar a los demás entonces tú eres una chispa de la bondad de Dios tú no te quieras parecer al ojo de la vecina ni a la nariz tú eres un destello de la belleza de Dios por eso es uno de los pecados más horribles es no aceptarse uno a sí mismo los complejos son diabólicos porque es decirle a Dios no te has lucido conmigo y eso en el caso del más horroroso humanamente hablando porque yo los ojos más bonitos no los he visto en una niña de 20 años que los veo muy bonitos los ojos más bonitos los he visto yo en una monjita o en un enfermo de 80 años surcado de arrugas lleno de sufrimientos en una silla en una silla de rueda esa monjita moribunda ahí he visto yo el brillo de los ojos más bonitos no lo bonito no es lo materialmente atractivo que eso se pasa vosotros dentro de 20 años estáis que no hay quien os mire ya os quisierais parecer a mí cuando tengáis mi edad eso no estaréis mucho peor pero la belleza es el reflejo de la bondad de Dios Dios no tiene rostro Dios no tiene ojos ni nariz los tiene Jesús que es la impronta el sello del Padre Jesús era hermosísimo naturalmente cuando le damos María Santísima no te digo nada pero Dios en cuanto Dios la divinidad no tiene rostro no tiene materialidad solo tiene bondad en su ser y esa bondad se derrama hacia afuera en la creación esta es la maravilla de la creación y es lo que dice el concilio de Trento el catecismo mejor dicho de Trento que al final dice lo que dice el concilio vamos al segundo catecismo el de San Pío X después de hablar por qué Dios es Padre y por qué Dios es Todopoderoso habla por qué Dios es Creador y dice crear es hacer de nada algo por eso se dice Creador del cielo y de la tierra porque hizo de nada el cielo y la tierra y cuánto en el cielo y la tierra se contiene el mundo no fue creado solo por el Padre sino que fue creado igualmente por las tres divinas personas porque cuanto hace una persona respecto a las criaturas lo hacen con el mismo acto las otras dos ¿por qué entonces la creación se atribuye particularmente al Padre? porque la creación es efecto de la divina omnipotencia la cual se atribuye especialmente al Padre como la sabiduría se atribuye al Hijo y la bondad se atribuye al Espíritu Santo aunque las tres divinas personas tienen la misma omnipotencia la misma sabiduría y la misma bondad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pero lo perteneciente a la omnipotencia se le atribuye al Padre Dios sigue diciendo en su Catecismo San Pio X Dios tiene cuidado del mundo y de todas las cosas que ha creado las conserva y gobierna con su infinita bondad y sabiduría y nada sucede aquí abajo sin que Dios lo quiera o lo permita por eso Dios está presente a todo a todas criaturas hablamos en teología por esencia presencia y potencia ¿qué quiere decir? por esencia les da el ser por presencia las tiene ante su divina mirada por potencia las conserva con su poder si Dios me soltara de su mano o a esta hojita quedaría aniquilada por eso hablan los teólogos de dos creaciones la creación en el tiempo cuando tú y yo fuimos creados por el acto generador de nuestros padres en ese momento fuimos creados por Dios porque en ese mismo momento de la concepción se nos infundió el alma el embrión de un segundo ya es la creación de Dios pero esa fue la creación en el tiempo la creación en su inicio pero después los teólogos hablan de la creación continua o también llamada conservación ¿qué significa eso? que en tu primer año de vida y en tu décimo año y en tu vigésimo año tú sigues estando creado por Dios porque si Dios te soltara de su providencia divina quedarías aniquilado por tanto Dios está presente en ti y Dios está presente en esta hoja y en esta piedra y Dios está presente en el demonio porque si no el demonio no existiría Dios está presente en el demonio por esencia presencia y potencia y en esta piedra y en un pájaro y en ti pero en ti puede estar y quiere estar presente de otra manera cualitativamente distinta que es por gracia esto da un salto galáctico esto ya es de otra órbita Dios está presente por gracia y que añade la presencia por gracia a la presencia de inmensidad de Dios por esencia presencia y potencia que añade la presencia por gracia añade dos realidades que ni que nos hubiéramos echado a soñar por toda la eternidad las podíamos haber sospechado lo que a ti y a mí nos añade la presencia por gracia es la filiación divina y la amistad divina esto no lo puede tener un pájaro ni un perro aunque hoy las pobres solteronas o divorciadas vayan con tres perros por la calle hablándoles a cada uno como yo las veo todos los días un mundo sin hijos un mundo en el que gobierna la anticoncepción pues el castigo de Dios los perros y por la calle y van hablándoles a los perros las solteras o los solteros o los solteres porque hoy ya no se sabe nada y entonces van a hablar un perro es que mire usted lo entiende todo ¿qué va a entender? el perro tiene bisestimativa es lo que tiene el perro porque como usted no sabe antropología ni sabe nada pues le habla al perro pero lo que no tiene el perro es alma la tiene pero vegetativa tiene alma vegetativa como esto pero no tiene alma espiritual alma espiritual la tiene un hombre no voy a decir un hombre y una mujer porque es una tontería el hombre es el género humano y se ha acabado entonces al tener alma espiritual tienes capacidad de Dios dice San Agustín eres capaz de capaz de Dios esto es morirse de gozo de asombro y de maravilla que tú y yo seamos capaces de Dios que el Dios que ha creado los mundos que existe desde toda la eternidad que juega con la bola de la tierra que entre sus dedos surgen las estrellas se meta en mi alma y quepa en mi alma por gracia santificante porque la gracia santificante me da una participación física se llaman teología pero no voy a detenerme porque es un poco complicado no es que es que somos hijos adoptivos de Dios cuidado con esa palabra somos hijos adoptivos sí porque hijo natural nada más que hay uno que es el verbo Jesucristo yo soy hijo adoptivo pero no lo comparéis con un hijo adoptivo de esta tierra ese padre no podían tener hijos ese matrimonio pobrecito y han adoptado un hijo cómo se han portado con él le han dado todo le han dado sus apellidos le han dado su educación le han dado su herencia todo para ese niño ese adulto esos son sus padres y para ellos es su hijo pues no lo es por mucho que se ponga no lo es le han dado todo pero no le han dado su sangre no la pueden dar a lo mejor le han dado más amor que un padre desnaturalizado pero no han dado su sangre cuando decimos yo por el bautismo soy hijo adoptivo de Dios Dios me ha dado su vida su ser decimos adoptivo para distinguirnos del hijo natural pero ¿cómo soy yo hijo de Dios? soy hijo en el hijo si yo este sarmiento lo que sea estamos en una parra en la vid se ve más fácil si no está unido al tronco un sarmiento si no está unido dice Jesús no hay más que cortarlo echarlo al fuego porque no sirve para nada ¿por qué? porque no recibe la savia de la parra de la vid lo dice Jesús en el evangelio si yo no estoy injertado en el hijo no soy hijo de Dios cuidado con esa afirmación hoy la dicen los mismos de los que todas las religiones son iguales ya vamos terminando y todo todo es que todos somos hijos de Dios eso es un disparate de ser hijo de Dios todo nada si me quiere usted decir que todos somos criaturas de Dios hijos potenciales de Dios bueno se lo acepto pero hijo de Dios Dios no tiene más que un hijo nada más se terminó el verbo todos los demás podemos ser hijos de Dios si estamos unidos a ese único hijo entonces soy hijo en el hijo ¿cómo soy hijo en el hijo? por la gracia santificante si no nada de hijo ah entonces son solamente hijos de Dios los bautizados ojalá tampoco ¿qué van a ser los bautizados? ojalá la mayoría inmensa ojalá me equivoque ojalá me encantaría equivocarme pero la mayoría inmensa de los bautizados vive en pecado mortal por lo tanto no son hijos de Dios el que haya matado la gracia santificante no es hijo de Dios es hijo potencial pero no es hijo real entonces todo esto ha venido a colación de que la gracia santificante nos concede dos cualidades totalmente nuevas que son la filiación divina y la amistad divina y me eleva a otra categoría y esa gracia santificante es la que me hace santo ya lo dice gracia santificante que es santificar y es la que me eleva a otro nivel y es la que hace que yo reverbere la gloria extrínseca de Dios bien pues ese es hemos pasado ya del catecismo actual de la iglesia católica 1992 al catecismo de Sampio X primero de Trento siglo XVI y luego ahora hemos terminado con el de Sampio X inicios del siglo XX tenía alguna cosita más de la suma teológica pero al final Trento y Sampio X recogen lo de santo Tomás que es el príncipe de la teología y es el que sistematiza todo el miro educational en el de Sampio X Gracias.